Entonces que deje de mentir y que se ponga sus pantaloncitos a ver si se atreve y que nos deje vivir en democracia. Y esta tendencia del presidente López Obrador a no aceptar las reglas es simplemente porque no sabe perder. Y no saber perder, pues yo te diría que es una de las principales muestras de alguien que no es democrático. Con él nos agarramos a golpes, a empujones, a puñetazos, amenazas. Ese es el presidentito que tenemos. Si lo que quiere decir, según él, es que el Estado ya no viola derechos humanos como antes, lo cual no necesariamente es cierto, ya habría que verlo, ya habría que discutirlo, pues de entrada el presidente está diciendo una falsedad ahí. El presidente va a ser todo partidista y la conferencia de prensa es partidista. Bueno, porque se confundió con gobernar, con estar en campaña, ¿no? Pues sí lo hace, ¿no? A ver, esa es la verdad. ¿Para qué nos hacemos tontos? Quiere controlar las elecciones y quiere perpetuarse en el poder. Entonces, la Suprema Corte, para eso está el Poder Judicial, para hacer el balance contra decisiones autoritarios.